Bueno, María Elena, como siempre sorprendió, es una mujer que sabe lo que hace, que tiene muy buen diseño y que no se deja llevar mucho por lo que se está usando, sino por lo que quiere expresar. Recordé muchísimo la típica mujer de la posguerra, de salimos de la guerra, tenemos pocos elementos para vernos románticas y vernos elegantes y así lo logró. No vimos negro, no vimos blanco, el gris como básico combinado con pasteles, se arriesgó. Como siempre, el hit de María Elena Villamil son los vestidos cortos, el movimiento de las telas, la combinación de algodón y ese plisado que utiliza en las telas es absurdo, es muy buena en vestidos cortos, me parece que es su fuerte, las faldas largas. En los vestidos de retazos no me parece que fue lo mejor de la noche, pero si vemos el conjunto de lo que hizo, María Elena Villamil, como siempre, hace una muy buena propuesta y se puede decir que es de las mejores diseñadoras del Valle del Cauca y de Colombia.